De repente tú invades mi mente Hace tan solo unos días que te conocí Sonreía cada vez que tú me veías Tan emocionada, no la podía ocultar Quisiera poder estar segura, no me quiero equivocar Si hay amor esta vez, no quiero echarlo a perder Sabes que me gustas mucho más que nadie Si hay amor en ti también, tienes que hacérmelo saber Si hay amor en ti, no lo debes esconder Me flechaste y no puedo olvidarte Eres quien yo esperaba, no te voy a cambiar Quisiera poder estar segura, no me quiero equivocar Si hay amor esta vez, no quiero echarlo a perder Sabes que me gustas mucho más que nadie Si hay amor en ti también, tienes que hacérmelo saber Si hay amor en ti, no lo debes esconder Quisiera poder estar segura, no me quiero equivocar Quisiera poder estar segura, no me quiero equivocar Si hay amor esta vez, no quiero echarlo a perder Sabes que me gustas mucho más que nadie Si hay amor en ti también, tienes que hacérmelo saber Si hay amor en ti, no lo debes esconder